Ellos se van Los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la sangre. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recordando su niñez, tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños. Los niños, que nunca volverán, que nunca volverán, a ser esos piratas de salón, y llenarán de gritos el portal, y lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán, que nunca volverán, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Si es que les queda tiempo. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de lado. Las palabras sin respuesta, las que van a pasar, son las que van a pasar, son las que van a pasar, y en mi alma nacen, solo palabras blancas. Preguntas sin respuesta, tienes de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por allí Y si es preciso sufrir, llorar o morir Puedes ser alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito ser mi amante Son sueños que son amor 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 ¡Suscríbete! 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 No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito que me deseas, con eso ya me basta. ¡Suscríbete! 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 Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo debe de en cuándo alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Y el de ángeles, escondidas, fiel de ángeles, tengo que amarte, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos, sí. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizá mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una cariña, que la esperanza lenta de unos besos. Sí, sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus medidas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Lleve y está mojando la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Quilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle, ya está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Pensando y imaginando, mi duda aumenta Me salto de una curva sin darme cuenta La aguja marca La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Llueve 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 y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Que largo es el camino Que larga espera Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Llueve y está mojada 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 Y que de ida y vuelta fui tan solo para ti Juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí Tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día Mal, mal, mal acostumbrado O se vive y sol Mal acostumbrado Con el seu amor Alma en pena Que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se vive y sol Mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas Me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Y vivir sin ti Mi vida la tristeza La que sabe más de mí No para de decir Que ríe y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Y me muera cada día mal Mal acostumbrado O se vive y sol Mal acostumbrado Con el seu amor Alma en pena Que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se vive y sol Mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas Me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado O se vive y sol O se vive y sol Mal acostumbrado Y hoy me ciegas Y hoy me ciegas Me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado O se vive y sol Mal acostumbrado Mal acostumbrado Mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas Me persigues y me acondesas Y no puede ya vivir sin ti S.A.V.O.S.A.V.O.S.A.V.O.S.A.V.O.S.A.V.O.S.A.S. Mujer, 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 por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería Te quiero Soy te quiero Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quería, solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Muriendo de soledad, silencio que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad, los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas se quejan por las mañanas al despertar. Silencio que está mi pueblo, reunido para rezar por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par, la hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño, y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que estábamos. Silencio que está mi pueblo, muédo, salencio que está mi pueblo, y los مoceros. Adorable Y nos somos, y nos les somos, pobre bien Avec des milliers d'euros, on vous entoura On vous s'est messa, le dire, on vous l'éprouve Oh, c'est quoi très folle, on pense, vous connaître On vous dit toujours, répondez, peut-être Vous les femmes, vous m'endorame Aussi douce, vous la soule, c'est de nos larmes Oh, pauvre diable Que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes Oh, pauvre diable Oh, pauvre diable Pauvre diable Mais que notre jour, y on a tendance A jouer plus moins bien l'indifférence On fait tout pour se calmer, puis on éclate On est fou de jalousie et s'amplante Vous les femmes, vous m'endorame Vous si douce, vous la soule, c'est de nos larmes Pauvre diable Que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes Pauvre diable On fait tout pour se calmer, puis on éclate On est fou de jalousie et s'amouflante Oh, vous les femmes, vous les chats Vos sourirent, nous attirent, nous les âmes Vous les âmes, adorables Et nous sommes, et nous les hommes, et pauvre diable Pauvre diable Pauvre diable Pauvre diable C'est maire El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es de orar Cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel El amor es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es de orar Cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón El amor es perdonarme tú y comprenderte yo 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 No sé muy bien Porque ni cuando comenzó El juego aquel Pero tal vez Era un muchacho nada más Y el humo aquel Entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción De los billín Y su reloj Pasa un minuto de las diez Sobre él Se agita un mundo de neón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Y mientras vuela Es un pequeño superman Un campeón Que perderá Para enseñar Para enseñar una lección Y quedará Como un anuncio de neón Viste como quieras Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Déjame inventar tu nombre Duérmete que te iré a buscar Un lugar feliz a donde ir Y un amigo fiel con quien jugar Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Déjame inventar un cuento Me daré el azul del mar Y vestiré tu piel con el amor Y seré tu humilde servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Llorarás al venir al mundo Pero yo te consolaré Y te cantaré una canción Y seré tu humilde servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás ¡Gracias! 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 Y yo quiero decir Si puedo pedir Si puedo pedir Que a partes de mí Este caliente Y ya no deseo su amargura Ahora quema Y yo he cambiado Y no sé Porque he empezado Yo tenía fe Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo Lo que tú quieras de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver 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 Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué? Quiero morir, ¿por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Olor de miel, a la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve llébre que me abraza Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio Habrá un vacío Habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Y en mi alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor. Algo de mí. Viste tu pantalón y tu blusón de payaso feliz. Silencio hay, ya empieza la función, toma el balón y a reír. Deja tu corazón, que tiempo hay de llorar al amor. Payaso azul, deja tu soledad, ponte el disfraz y hazme reír. Y canta como un loco cuando tiene que cantar, y llora como cuerdo cuando tiene que llorar. Y juega como un niño cuando juega, diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Todo se ha ido ya, y en un sillón ya dormido estarás, payaso azul. Pronto regresarás, y volverás a reír. Buscas la soledad, para encontrar tu pasado feliz. Payaso azul, payaso azul, buscas la juventud, para volar, para vivir. Y cantas como un loco cuando tienes que cantar, y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar. Y juegas como un niño cuando juegas, diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas creo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un desierto con la luz. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otro se queja llorar, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de gol, nunca lo dijiste porque Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Paró, 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 porque ya que perdoné Tal vez, tal vez, tal vez ¡Andale! Es fácil pegar un tajo pa' cobrar un atletión O jugaras en una edad, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tientos de un petejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Paró, pa' quererte mucho, paró, pa' desearte bien, paró Olvidar a graciosos porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te promueve el risa verde, tira lo a tu ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 Abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame, abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre, abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su pie. Amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar. Abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él. Abre tu tiempo y déjame vivir en él. Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final, contigo, 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 amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal, contigo, 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 amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 contigo Toda la tierra se alegra y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira a la estrella pasar Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llevo Navidad Ven, soldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece el alma. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, flujo, творcial,rices, surdevidión, baile o marco, pride, Fisher. Marinero, marinero, marinero,imaldo, со풍Indero, empieza abastando el gato. Marinero, marinero, plumante y la foto de Selena. Marinero, marinero, panorama. Marinero, machuera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Ya no sé que nunca he sido tuyo Ya no sé, pues solo por orgullo ese querer ¿De qué te vale ahora presumir? ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Hey, no creas que te guarde algún rencor Es siempre más feliz que el pasador Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Que nunca ha sido tuyo Y a ver, tú nunca me han pedido Ahora que no estoy yo junto a ti, ¿de qué te vale ahora presumir? Odia Jango 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 Odia J ¡Gracias! 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 ¡Gracias!